¡Felicidad, patria mía! Que hoy yo te vengo a cantar Porque te quiero elogiar Al ser tu glorioso día Se acabó la tiranía Y aquellas grandes maldades Se acabó la potestad De aquel pueblo colombiano Las guerras entre los tiranos Que reine la libertad En 1903 Logramos la independencia Porque con fuerza y paciencia Se luchó con altibés La patria obtuvo a la vez Como signo sin igual La bandera nacional Que flamea constantemente Reina de los continentes De todas en general Aquellos tiempos pasados Que existió la monarquía Las grandes soberanías Y los pueblos mancillados Los guerrilleros soldados Eran hombres de valor Conquistaron con vulgar Con orgullo y patriotismo Pelearon por este ismo A sangre, fuego y dolor Oh patria, madre sagrada Coronada de candor Donde canta el ruiseñor Eres la más adorada Bajo tu luna plateada Y tu suelo ensangrentado Donde héroes sepultados Quedaron en la ilusión Grabado en tu corazón Por los tiempos que han pasado Según yo tengo entendido Y bien no he podido ver Que es muy rara la mujer Que le fiel a su marido Porque el mundo está perdido Y sufre la pobrecita Llorando arrepentidita La falta ya cometida Por eso yo en esta vida No busco mujer bonita Si tiene mucha belleza Todo hombre la desea Y bien que la tiro fea Porque al verla se merece Por eso con gran certeza Prefiero una montonita No importa que sea pietita Pero que sea de su hogar Para ocupar su lugar No busco mujer bonita Por su aparente hermosura Por su aparente hermosura Nunca piensan trabajar Y solo quieren andar Y solo quieren andar Siempre llenas de pintura Con gran anhelo y ternura Se muestran cariñosita Y de su forma exquisita Demuestra lo que ellas son Por eso yo en mi opinión No busco mujer bonita Yo insistiré en mi porfía Según lo mal del destino Como soy un campesino Tampoco saco la mía Todas usan picardía Al andar arregladita Y en su conciencia maldita Amor no suelen tener Por eso para querer No busco mujer bonita Ya se entreve la arbolada Anunciando el nuevo día Se tiñe la serranía De una tenue luz rosada Las aves revolotean Y entonan alegres trinos El lucero matutino Su débil luz aclarea El ancho espacio rodea Una claridad plateada Semejando pincelada Hecha por mano divina El nuevo día se avecina Ya se entreve la arbolada Baja del oro en la moza Para encender la candela Mientras su marido amuela Para marcharse a la rosa Ella trabaja panosa Y en él es toda alegría Porque se ve en lejanía Que el sol se va levantando Y se oye un gallo cantando Anunciando el nuevo día Se oye el ronco trepidar De una carreta en el llano Un mozo fuerte y lozano Va por el trillo a ordeñar Las aves al despertar Legrana su melodía Se escucha la algarabía Del trapichero moliendo Y como va amaneciendo Se tiñe la serranía A su huerta el labrador Complacido se encamina Mientras la sombra declina Dando paso al nuevo sol Canta alegre el ruiseñor Allá en la verde enramada De una inmensa chamarada Rasga el espacio en oriente Y el sol levanta la frente De una tenue lurodada Y el sol levanta la frente Y el sol levanta la frente que fuiste esta tierra en que naciste, te honra en el Perú. A decirle al mundo entero y a muchas generaciones, venimos de las regiones a exaltarte con esmero. Con el fallo justiciero en el mantón festival, en las fiestas patronal, tú lo criaste, profesor, cabe de oración o no a tu sala de inmortal. Este ejemplo que ha dejado, muy digno al reconocer, es cumplir con un deber, acudir a este llamado. Hoy el pueblo entusiasmado, estrejo de lo que diste, al carno lo que supiste, del pueblo que fue tu ciencia, sentimos más tu presencia, como un gran cultor que fuiste. ¡Agué, agüé, agüé, agüé! ¡Ey, no! ¡Lujera es tan poderosa! ¡Patrona de Guadalé! ¡Ven, pregaria, rogaré! ¡Miren, pura y mila rosa! Tierra y gente bondadosa, que este hijo produjiste, tus mejores caravistes, pa' atender al visitante, que tendré todo el instante, esta tierra en que naciste. ¡Ey, no! ¡Esta fiesta interiorera, exalta con gran valor, lo más bello del folclor, la copla y la milagra. La muchacha que engalana, la pollera nacional, el cantor con su rival, la reina con el turismo, en fin, todo nuestro ismo, de un reggae festival. ¡Ey, no! Flor preciosa, flor de encanto, o flor de la flor adueña Flor de la campiña ismeña, flor del Espíritu Santo Allá en el bosque es un río, entre follaje y maleza Metida entre las perezas, donde cerca pasa el río Allá donde el bosque es un río, sientes de grama su manto Donde el ave con su canto, arrulla tu soledad Creces con gran humildad, flor preciosa, flor de encanto La bella luz espaldada, de la luna y su pulgor Te obsequió y te dio color, flor bella y ambicionada Flor que lleva requinada, tan preciosísima enseña Flor mística flor y sueña, que natura nos regó Y se te reconoció, flor de la flor adueña En el cáliz temploroso, que se ha encantado la flor Cuando el ave caprichosa, a complacerte se empeña Canta la flor martireña, dulce es el hecho de amor Eres la más bella flor, flor de la campiña ismeña Ángeles y querubines, los odian tu majestad Que cantan a tu verdad, en rechos, bello y sublime Flor que envidian los jardines, por darse el mayor encanto Flor que te ambicionan tanto, con la que el turista sueña Eres la flor panameña, flor del espíritu santo Ay, morena, dame un consuelo Ay, morena, dame un consuelo Nunca perdas la vez, no seas maleducadito Tú puedes ser un viejito, si lo lograrás tal vez No te des la palabra gloria, de siempre estar criticando Contra los viejos cantando, sin saber su triste historia Veo que te falta memoria, para hablar con lucidez Y guárdate de una vez, como amigo este consejo Tu padre también fue un viejo, nunca ofendas la vez Tú tienes un sufrimiento, porque el viejo también goza Y si en la cama retoza, es que está pasando el tiempo Voy a darte un escarmiento Ya que te quedé tan cosito Nunca insultes a un viejito Porque a ti no te conviene Ir a la edad que ya tienes No seas maleducadito Dichoso aquel que no muere Mientras está en su juventud Y en toda su magnitud Mujer bonita prefiere El viejo sufre y se hiere Y busca con cuidadito Otro nuevo cariñito Que lo calme de su mal Como somos tan fatal Tú puedes ser un viejito En fin, amigo cantor ¿A dónde está tu nobleza? Déjate ya de bajeza No seas un opositor Fuiste tú el gran promotor Que cantas con altivez Fíjate en tu madurez Y no sigas blasfemeando Viejo andará así temblando Si lo lograrás tal vez Mujer bonita prefiere Ay, nana, pienso hacerme una potrera para hacerme una rosal Pienso moler el cañal que sembraré en la pradera Allá desde el rancho mío, en mi terruño querido Tongo el viento en su gemido, en ese triste el vacío Allá a la orilla del río, sembré verdes tomateras Y las aves por lo quiera, cantan muy entrindecidas Allá aunque pierda la vida, pienso hacerme una potrera Con el machete amolado, mi cutarra y mi sombrero El bichurruco, sembradero, todo lo tengo arreglado Con mi motete cargado, ojo aquel camino real Y el ganado en el corral, me saluda receloso Mientras yo muy afanoso, pienso moler el cañal Al mismo Dios de los cielos, le pido de corazón Que me dé su bendición y me fertilice el suelo Será mi mayor consuelo, verla fuerte en platonal Quiero sembrar un maizal, toda clase de verduras De las semillas más puras, para hacerme una rosal San Isidro el labrador, en el sembrar me acompaña Ya derribé la montaña, para un sol abrazador Y entre gotas de sudor, en la tierra se cubriera Y un buen invierno viniera, con agua de las alturas Y riegue mi agricultura, que sembraré en la pradera Oh, cerroán con quien pudiera, como antaño contemplarte Y en tu cima ver flamante, mi panameña bandera Aquellos tiempos pasados, grabados en la memoria Que antes de servir a la historia, no debe ser olvidado Cerroán con allí encabado, de herencia nativa afuera De quienes patria nos dieras, con orgullo y altivas Conseguirte a ti otra vez, o cerroán con quien pudiera Que se hizo aquella vereda, que a tu altura conocía Cuando subirse quería, por tan estrella ladera De ella solamente queda, el recuerdo conservarte Y en el corazón guardarte, con gran pena y con dolor Y con recuerdo de amor, como antaño contemplarte Y la fuente cristalina, del chorrillo se veía Cuando a tus plantas corría, entre rosa y entre tina Y la sabés despertina, que te cantaban constantes Y el bello lirio fragante, que en la mata se mecía Ya no podremos ni un día, en tu cima ver flamante La poetisa panameña, en versos que describió Y su dolor expresó, a tan querida reseña Ella cantó como dueña, en su inspirada manera Yo canto porque se pueda, al cerro en con rescatar Y sobre el ver tremolar, mi panameña bandera Cerca del cañabral, y a orillas de un manso río He colgado el rancho mío, comidas de palma real Busco la tranquilidad, que me brinda el destino brillo Y por ello en mi bohillo, respiro la soledad Y con gran felicidad, escucho al ave cantar Al abriego Salomar, cuando regresa a su casa Por el camino que pasa, cerca en el cañabral Tengo un caballo de cuido, mi silla para montar Mi vaca para ordeñar, tengo una rosa rupido Vivo alejado del ruido, por ser este el gusto mío Y así bajo el tenue frío, que se siente en la ladera Soy feliz en la pradera, y a orillas de un manso río Tengo allí mi montunita, bella, hermosa y complaciente La que me acompaña siempre, y a quien le confió mis cuitas Blanca, rosada y bonita, es ella todo lo mío Y por eso mi amor confío, a esa deidad sin igual Y en tan precioso lugar, he colgado el rancho mío Cuando me pongo a molar, ya está mi mujer pilando El desayuno aliñando, pues me voy a trabar Veo vacas en el corral, oigo terneros bramando Las gallinas cacareando, del toro escucho el mugillo Que escarba frente al bohillo, o hija de palma real Muerte es el que pasa durante De tu mano asesina, que la vida es interina Y el guarismo es alarmante Alcohol y velocidad, son tus armas favoritas Y aunque la vida la quitas, casi a medio humanidad Jamás respeta se da, para ponerle ser guante Al viejo joven o infante, y hasta en plena madurez Supumen bajo tus pies, muerte que vas al volante Tú que se echas al chofer, al pasajero, al peatón Y que acosas al balón, lo mismo que a la mujer Tú que atacas por loquier, de manera repentina Y en la recta o en la esquina Dejas tu mente unirte, por eso te pido muerte Vete en tu mano asesina Cuántas veces distraído, maneja algún conductor Que porque puedo mejor, lo llevas entretenido Por el mal ingerido, su vista turbia no atina La mano tiembla y trajina Y mueren muchos quizás, sin importarte jamás Que la vida es interina Muerte tú que traicionera, en el mundo predominas Y en los hogares arruinas, la más preciosa quimera Muerte que en la carretera, sorprende al comerciante A número, al estudiante, el terrible es accidente Que se torna más frecuente, y el guarismo es alarmante Que se torna más frecuente, y el guarismo es alarmante Que se torna más frecuente, y el guarismo es alarmante Gracias por ver el video